En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La santa María, la madre de Dios, que recuera con nosotros los hermanos, ahora y en la hora 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 y en la hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros tiene una raíz o muchas raíces. Como ya comentábamos en la parte de la afectividad, nuestras raíces inmediatas son nuestros padres. Lo que nos dieron, pero también lo que no nos dieron. El bien que infundieron en nosotros, pero también los males o malas costumbres que nos heredaron. Uno se da cuenta que no todo lo que recibe de los padres es bueno. De hecho, una de las características psicológicas de la adolescencia es la capacidad crítica frente a la propia familia y especialmente frente a los papás. Esto puede incluso degenerar en lo que llamaríamos hipercrítica. Una crítica exagerada, continua, desmesurada hacia los papás. Esto es muy frecuente en la adolescencia. Por eso, hay ese relato de el niño que piensa, mi papá sabe todo. Luego, el adolescente o el joven que piensa, mi papá no sabe nada. Luego, el adulto que piensa, no, mi papá sí sabe algo. Y luego, normalmente hacia el final de la vida, el viejo era un sabio. De manera que esas actitudes frente al papá muestran cómo uno a lo largo de la vida tiene que aprender a valorar, pero también a criticar o a superar algunas cosas. Y esa es la tónica general de este día en el que con el favor de Dios terminamos esta serie de predicaciones. Es decir, valorar, pero también tener capacidad crítica frente a lo que estamos recibiendo, frente a lo que ha llegado a nuestras vidas. Y esto vale no solamente de los papás. Uno se da cuenta que esto vale también por la familia en la que uno viene. Hay cosas ejemplares en nuestras familias, hay cosas muy bonitas, pero también hay otras cosas que uno dice, esto no tiene por qué repetirse. Sobre todo cuando uno ha visto el daño que eso causa en otras personas. Algunos, por ejemplo, han tenido la experiencia del abandono de hogar. El papá que se va, usualmente se va a tratar de construir otra relación, incluso otro hogar, y las heridas que eso deja, los vacíos, los resentimientos, los traumas, no son de desear. Nadie en su sano juicio va a decir, pues así como mi papá nos la hizo, pues entonces ahora yo se la voy a hacer a mis hijos. Yo creo que esa sería una actitud terriblemente ruin. O sea que uno sí tiene capacidad crítica. Lo único que yo les pido para el día de hoy es que tengamos esa misma capacidad crítica con respecto a nuestras raíces culturales, cualesquiera que ellas sean. O sea que el límite está en qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no todo es bueno, no todo es malo. Por eso utilizamos ese eslogan, partícipes de una familia, partícipes de una tradición cultural, partícipes de una etnia, partícipes de un folclor, partícipes de una literatura, pero no cómplices. ¿Cuál es la diferencia? El cómplice es aquel que manifiesta su acuerdo o su pertenencia o su colaboración, incluso en las cosas perversas. Y eso no es lo que queremos para nosotros. Así que el lema cultural de nuestro día es partícipes, pero no cómplices. ¿Cómo vamos a desarrollar el día con la misericordia del Señor que vaya por delante? Primero nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver una serie de textos y a meditarlos un poco. Esa va a ser la primera charla. Luego vamos a encontrar una novedad en el Nuevo Testamento. Yo me acuerdo cuando, estudiando el tema de la ley, se hace esta pregunta, nuestro hermano Tomás de Aquino dice, bueno, pero ¿cuál es la novedad del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo nuevo que trae el Nuevo Testamento? Entonces, a eso nos vamos a asomar en nuestra segunda predicación. Y por último, vamos a ofrecer algunas sugerencias, porque realmente la conclusión a la que uno llega es muy bonita. se llama verdadero liderazgo, verdadero liderazgo. Es decir, un sacerdote que en primer lugar hace su itinerario de sanación personal, de revisión, de conversión personal, pero que luego quiere ser un agente de sanación cultural, que ese es el tema en el que estamos aquí, es un verdadero líder. Y si ustedes se dan cuenta, lo que más le hace falta hoy a la sociedad y en buena parte a la iglesia es eso, liderazgo. Pregunte a la gente, ¿en quién cree usted? De la clase política. La gente no cree en nadie. No creen en nadie. Se sienten huérfanos. Se sienten no solamente abandonados, se sienten traicionados. La gente se siente traicionada por sus líderes. Y la única razón por la que no toma venganza contra esos líderes, que es lo que ha sucedido con el comunismo en otros países cercanos al nuestro, la única razón por la que todavía la gente parece que no toma venganza contra esos líderes, es porque todavía la torta es grande y se puede repartir. Entonces la gente no critica, o mejor dicho, sí critica, pero no ataca directamente a la clase política, porque todavía hay muchos que están comiendo de esa torta. Hay muchos que todavía encuentran privilegios, partidas, recursos, y en la medida en que uno se está beneficiando de esa corrupción, aunque la critique exteriormente, en realidad no toma acciones. O sea que por el lado de la política no hay nada. Por el lado del pensamiento, por el lado de la literatura, trate usted, haga el experimento de preguntarle a una persona medianamente informada, una persona que tal vez tenga estudios superiores, pregúntele cuál considera usted que es un buen pensador, un gran pensador, sea por el lado de la historia, la sociología, la filosofía, en nuestro país, usted se va a encontrar con un silencio profundo. Realmente no hay líderes, desde el punto de vista intelectual no los hay. Creo que todavía en la época de mi infancia, de mi juventud, a uno trataban de infundirle una cierta admiración hacia personajes como decir un Tomás Carrasquilla, o como decir un Gabriel García Márquez. Pero después de Gabriel García Márquez, ¿dónde están esas figuras? Entonces hay una crisis severa de liderazgo que se manifiesta particularmente en los jóvenes. Nuestros jóvenes, y esto es muy triste, parece que no tienen a quién admirar. Por eso la admiración, porque la admiración es una necesidad del corazón humano. La admiración no es un adorno, es una necesidad del corazón humano. Porque admirar es marcar una ruta en la vida. Cuando usted admira a alguien o algo, en cierto sentido usted está queriendo decir, yo quiero llegar allá, yo quisiera ser como esa persona. Pero nuestros jóvenes, hombres y mujeres, no están encontrando, no están encontrando a quién admirar. Por eso estamos encontrando cosas absurdas. Por ejemplo, este tipo, ni siquiera hay que decir el nombre, este cantante de vulgaridad, de obscenidad, premiado, exaltado. Entonces no hay, realmente no hay figuras. La gente, si acaso está volcando su admiración, ¿hacia quiénes? Hacia los cantantes, hacia los actores y actrices, hacia los deportistas. Gracias a Dios, gracias a Dios, hay deportistas que dan algunos testimonios buenos. No dan un testimonio íntegro, realmente no lo dan. Yo no puedo pensar en ninguna gran figura de nuestro país que sea un testimonio, por ejemplo, de vida de familia. No conozco ninguna gran figura, puede ser pura ignorancia mía, me perdonan entonces. Pero yo no conozco ninguna gran figura del deporte, de la canción. Ninguna gran figura que lleve una vida de familia que uno diga es admirable. Del señor presidente de la república para abajo, la norma es adulterio, dos, tres matrimonios, infidelidades, matrimonios de fachada. No hay, realmente, referencias. Entonces, hay una terrible crisis de liderazgo y esa terrible, ese vacío de liderazgo, es un caldo de cultivo muy peligroso. Porque es ahí donde en algún momento surge un puño levantado. Ese puño levantado normalmente es el del socialismo que dice, ahora sí, le llegó la hora al pobre, le llegó la hora al oprimido, le llegó la hora a los marginados. Y yo, Hugo Chávez Frías, voy a cambiar esto. Yo, Evo Morales, voy a cambiar esto. Es ahí donde surgen esos puños levantados. Y cuando hay un gran vacío, un gran vacío de liderazgo, pues muy fácilmente esas personas empiezan a aglutinar la opinión y después el respaldo de las multitudes. Es un escenario muy peligroso cuando uno mira después cómo evolucionan ese tipo de personajes. Entonces, ¿hacia dónde vamos con nuestro día? Empezamos en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a hacer en un par de minutos. Seguimos con el Nuevo Testamento. Y luego queremos llegar a la construcción de un tipo nuevo de liderazgo. Piénselo usted, piénselo delante de Dios, piénselo en su conciencia. Probablemente usted y yo somos de los pocos líderes creíbles que puede tener un país como el nuestro. Y sobre todo, que puede tener una región como aquella en la que vivimos. Así que es un tema muy, muy interesante. Porque también las personas a veces se están sintiendo huérfanas de la iglesia. Y eso es particularmente triste. Entonces, avancemos con la parte de los testimonios del Antiguo Testamento. A ver, ¿cómo se inscribe este tema? Este tema se llama Sanación Cultural. Y básicamente en lo que consiste es que en tener ojos para discernir cuáles son aquellos elementos que podemos y debemos favorecer y tener ojos también para discernir cuáles son aquellos elementos que en realidad están retrasando, están pervirtiendo, están destruyendo el tejido social nuestro. Entonces, vamos a hacer un recorrido por algunos textos, recordar algunos textos del Antiguo Testamento y con meditación, una meditación, una reflexión muy elemental, vamos a buscar en esos textos una luz que nos ayude a discernir situaciones culturales. Tal vez el primer ejemplo que podemos mencionar, un ejemplo prácticamente legendario, es el de Noé. Si usted recuerda la historia de Noé, lo que encontramos es una situación generalizada de corrupción. La manera como se describe el tiempo de Noé es como un avance, una inundación del pecado. Antes de la inundación de las aguas está la inundación del pecado. Una inundación tal que según describe la Escritura, con un lenguaje antropológico, por supuesto, Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Dios se arrepintió de su obra. Y por eso, quiere acabar con esa obra. Hay que tener en cuenta que en el relato del capítulo primero del Génesis, cuando se nos cuenta la creación, aparece un elemento cosmológico interesantísimo del pueblo hebreo, por lo menos en su antigüedad, claro. Y es que ellos miran la creación fundamentalmente como una separación en las aguas. Si usted recuerda, en el relato del capítulo primero del Génesis se dice, Dios separó las aguas superiores y las aguas inferiores. Para la mentalidad hebrea, el agua es el caos, lo indómito, lo absurdo casi. Y por eso, el separar las aguas y el hacer posible un espacio para la tierra firme es el acto de un Dios poderoso, sabio y compasivo. Y esa es la manera primigenia de describir la creación. Separación de aguas. Si luego usted mira el relato del diluvio, usted se da cuenta que no es únicamente que caía mucha lluvia. Las fuentes, dice, manaban agua. Es decir, el diluvio es una anticreación. Si la creación fue separación de aguas, el diluvio es una anticreación porque sale agua de las fuentes y cae agua de los cielos. Y en la medida en que va cayendo agua y saliendo agua, se va cerrando el espacio vital como un Dios que efectivamente dijera, yo ya no quiero esa creación, voy a destruirla. Y la destrucción sucede a través del agua que cae y el agua que sale. Pero la destrucción de la creación no se consuma porque queda un remanente de esa creación. En ese remanente están las especies animales en el arca y sobre todo en la misma arca está Noé con su familia. Entonces Noé representa aquel que viviendo en medio de una inundación de maldad, en medio de una inundación de pecado, se ha mantenido firme. La primera arca no fue de madera. La primera arca de Noé no fue la madera. La primera arca de Noé, lo primero en lo que Noé se sostuvo fue en su fidelidad al Señor en medio de un mundo cargado de pecado. Es decir, la familia de Noé era su arca y ahí en esa arca fue donde Noé pudo sostenerse. Luego, esa arca que era su familia, cambia, esa arca se hace visible en la madera y ese pequeño barco circundado de agua por arriba y por abajo representa la semilla de la nueva creación. Usted se da cuenta que esto tiene una profunda relación con lo que estamos hablando. Corrupción generalizada, pecado por todas partes y sin embargo, obstinada fidelidad de Noé y un remanente en su propia familia. Entonces, con sus hijos y las esposas de sus hijos, Noé permanece en esa arca. Noé permanece en el arca de madera porque primero ha permanecido en el arca de la fidelidad al Señor. O sea que lo que tenemos en Noé es una persona terca, una persona obstinada, obstinada en ser distinto de los demás. Cuando la corrupción abunda en el mundo, Noé y su familia se mantienen firmes. Es obstinado en el bien. Miremos el caso de Abraham. El caso de Abraham también es muy interesante. Es muy interesante porque Abraham pertenece a un pueblo, Abraham pertenece a una cultura y en esa cultura como en tantos otros pueblos se da honra y se da culto a distintos dioses. Sin embargo, sin embargo, Abraham escucha una voz distinta. Ya aquí estamos en el capítulo número 12 del Génesis. y esa ese llamado del Señor es al mismo tiempo la elección de Abraham, la salvación de Abraham, la bendición de Abraham y la misión de Abraham. Todo eso está en Génesis 12. Abraham es llamado, salvado, bendecido y enviado a través de esas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Sal de tu tierra y de la casa de tu Padre a la tierra que yo te mostraré. De manera que aquel, hermanos míos, aquel al que nosotros llamamos nuestro Padre en la fe es fundamentalmente un peregrino. Es el que está en camino. Pero vayamos más allá. No solamente es un caminante, es el que camina en perpetua dependencia al Señor. Porque el Señor no le dice a Abraham, bueno, nos vemos en tal punto dentro de tantos años. No le dice a dónde. No le dice a dónde. Este es un aspecto muy importante. No le dice a dónde. Simplemente le dice yo te lo mostraré. Yo te mostraré. De manera que Abraham no tiene un a dónde. Abraham tiene un con quién. Y esta es la condición de todo verdadero líder. El verdadero líder desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico. No es un obsesionado con un a dónde. Es un obsesionado con esta otra pregunta. ¿Con quién? Lo que le da Dios a Abraham no es un punto de encuentro, sino un método para caminar, un modo de caminar. Y esto es muy importante para nosotros. Porque, como veremos, especialmente nuestra tercera predicación de hoy, lo que caracteriza al verdadero líder según la Biblia, según la iglesia, según los santos, según nuestra vida cristiana, no es tanto el a dónde, sino él con quién. Entonces, Abraham tiene que caminar con el Señor. Tiene que acostumbrar su oído a la voz de Dios. Tiene que sintonizar su corazón. Tiene que sintonizar su satélite, su corazón con el satélite divino. De manera que Abraham tiene que buscar la voz de Dios. Y buscando la voz de Dios encuentra su camino. Pero esto lo sitúa en una especie de salida permanente. La salida de Abraham no es la salida de un día. No es simplemente salga de aquí y llegue a tal punto. Eso sería salir un solo día. La salida de Abraham es la perpetua salida de sí mismo. La perpetua salida de sus propias seguridades. Él tiene que buscar la voz de Dios. Él tiene que encontrar la inspiración del Señor. Él necesita esa palabra que le guía. Tiene que mantener su oído afinado. Todos los días tiene que salir de sí mismo. Posiblemente usted está recordando un texto del profeta Isaías. Usted recuerda que hay cuatro cánticos del siervo. Y usted recuerda que el segundo de esos cánticos dice precisamente eso. Todos los días el Señor me despierta el oído para que yo escuche como los iniciados. O sea que el verdadero servidor de Dios es el que tiene su oído afinado y es el que todos los días tiene que salir de sí mismo. Pero por supuesto para salir de sí mismo necesita estar dispuesto continuamente a salir de sus seguridades a salir de sus certezas a salir de aquello que le da confort lo que hoy se llama la zona de confort podríamos decir que Dios el Dios vivo es un Dios que nos mantiene en una especie de éxodo permanente un sacarnos de nuestra zona de confort un llevarnos un poco más allá eso es lo que le sucede a Abraham. Es evidente que el comportamiento de Abraham lo separa de lo que había sido su raíz de lo que había sido su cultura de lo que había sido su pueblo sal de ahí sal de tu tierra si nosotros somos hijos de Abraham según el don de la fe es evidente que también tendremos que hacer esa especie de salida el sobrino de Abraham lo acompaña ese sobrino se llama Lot 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 es un caso interesante porque por un lado se arriesga a hacer el camino con Abraham pero por otro lado Lot representa también a aquel que conserva mucho de esa cultura de la que viene esto se nota especialmente cuando empiezan a crecer los ganados de Lot y a crecer los ganados de Abraham empieza a haber disputas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham empieza a dañarse la relación entre el tío que es Abraham y el sobrino que es Lot entonces en un momento dado Abraham le dice mire no vamos a pelear nosotros somos familia llegados a un cierto punto le dice Abraham mire escoja usted escoja usted hermano si usted quiere tomar a la izquierda yo me voy hacia la derecha si usted quiere tomar a la derecha yo me voy hacia la izquierda Abraham se pone en una tónica de disponibilidad él sabe que no depende de las decisiones de Lot sino que depende de las decisiones de Dios Abraham está tranquilo y es libre para escoger mientras tanto Lot aunque ya ha hecho un camino de peregrinación Lot todavía tiene mucho de mundanidad y de propia conveniencia en su corazón entonces Lot ve lo de la izquierda y ve lo de la derecha y dice pues me voy a ir por este lado donde ve que hay mayor prosperidad una vega preciosa una especie de valle de regadío dice la escritura se parecía al paraíso este dato es importante se parecía al paraíso es importante porque como lo hemos comentado en otras ocasiones acuérdate que Adán y Eva salieron del paraíso pero la serpiente no todo paraíso tiene su serpiente y esa idea aparece varias veces en la escritura en cuanto el ser humano empieza a construir un paraíso el primer inquilino de ese paraíso la primera inquilina de ese paraíso es la serpiente y entonces Lot empieza a buscar el paraíso es lo mismo que le pasó después a David te acuerdas que mientras David estuvo peleando luchando fue fiel pero cuando ya se construyó su palacio ya se construyó su paraíso ahí fue cuando cayó en adulterio y toda esa cantidad de barbaridades lo mismo Salomón mientras Salomón estuvo gobernando el pueblo y resolviendo las situaciones y tensiones entre el reino del sur y el reino del norte fue fiel pero cuando ya se sintió abundante y entonces ya dijo bueno vamos a llenar esto de mujeres y de concubinas hizo su paraíso y cuando Salomón hizo su paraíso hizo su desastre entonces esto no se le debe olvidar a uno porque es una de las razones adicionales si hicieran falta una de las razones adicionales para desconfiar del exceso en la posesión y disfruta de las cosas de este mundo usted construye su paraíso usted construye la casa para la serpiente hay que tener cuidado con eso en unas palabras muy duras que nos dijo el Papa Francisco usted sabe él es jesuita de comunidad religiosa pues en un encuentro con religiosos hace ya unos 3 años nos decía a los religiosos miren la historia de sus comunidades y se darán cuenta que cada vez que la comunidad se llenó de riqueza y prosperidad decayó vino la relajación vino la disputa vinieron los escándalos de dinero de sexo de lo que sea miren su historia y verán que cada vez que han tratado de construir un paraíso les ha resultado una serpiente bueno pero volvamos aquí entonces Lot Lot representa un líder a medias el verdadero líder es Abraham Abraham es el que mueve continuamente el plato el plato su antena mueve continuamente la antena buscando el satélite de Dios ese es Abraham siempre buscando el satélite donde está la voz de Dios utilizo aquí la palabra satélite claro como una metáfora de lo que significa la voz de Dios entonces Abraham mueve mueve continuamente su antena para buscar el satélite donde está la voz de Dios ese es Abraham es el valiente es el que está en peregrinación continua Lot no Lot es el líder a medias Lot es el que si va con Abraham va como como el que va en el montón pero por dentro sigue conservando su deseo de paraíso y de mundanidad sin embargo Lot es más fiel de lo que parece cuando Lot se va a esa región que le parece próspera llega a donde pues todos sabemos a donde llega la ciudad de Sodoma la ciudad de Sodoma era la capital de ese paraíso y en la ciudad de Sodoma había una obsesión homosexual que había tomado realmente los corazones de esos habitantes realmente era norma había tal grado de obsesión homosexual que realmente ya la gente no quería pues los hombres no querían tener relaciones con las mujeres sino que sentían la urgencia la prisa la presión para tener ese tipo de relación homosexual entonces llega Lot allá y la situación de la ciudad es terrible la corrupción es terrible de nuevo encontramos como lo de Noé una inundación de pecado brutal pero Lot se mantiene fiel y Lot todavía conserva algunos principios acuérdense que Lot es la imagen del líder a medias o sea que si tiene claridad en algunas cosas pero le falta el valor para otras cosas es el líder a medias cuando usted quiera estudiar la figura bíblica de Lot tome los pasajes respectivos del Génesis y se dará cuenta que es la imagen de un líder mediocre que a veces responde y a veces no quizás muchas veces nosotros hemos sido ese Lot el hecho es que dos ángeles de Dios van a sacar a Lot de su casa porque la ciudad va a ser destruida esta vez la inundación no va a ser una inundación de agua como en el diluvio de Noé sino que va a ser una inundación de fuego y azufre y entonces bueno llegan dos ángeles allá pero estos dos ángeles están en figura humana estos dos ángeles aparecen como dos varones y por supuesto dos varones que llegan a la ciudad de Sodoma significan para esos hombres corruptos nuevas oportunidades de placer y de degradación bueno todos sabemos en donde termina esa historia finalmente estos ángeles logran rescatar a Lot y a su familia y Lot efectivamente se deja guiar pero hay enseñanzas que nos quedan de esa historia nos queda sobre todo la enseñanza de tener mucho cuidado con buscar paraísos cuidado con acomodarse demasiado a este mundo por favor que ya vaya resonando en tus oídos la expresión de Romanos capítulo 12 versículo 2 no os acomodéis a este mundo porque Lot llegó a esa situación extrema una situación tan brutal en la que él incluso decía mire acuéstense con mis hijas pero no le hagan eso a estos hombres Lot llegó a esa situación extrema ¿por qué? porque estaba buscando acomodarse porque estaba buscando paraíso y todo el que construye un paraíso y todo el que quiere sentirse a gusto termina hospedando en primer lugar a la serpiente bueno el libro Levítico nos muestra una vez más la perspectiva de estar saliendo de nosotros mismos hay tres citas bíblicas que se parecen mucho en el libro Levítico son Levítico 11 45 Levítico 19 versículo 2 y Levítico capítulo 20 versículo 26 en los tres casos repito 11 45 19 2 y 20 26 aparece una idea que no había salido antes en la sagrada escritura la idea de la santidad ustedes van a ser santos porque yo el señor soy santo y los he elegido para que sean míos eso se le dice a todo el pueblo de Israel entonces aquí aparece por primera por primera vez la idea de lo santo que es la santidad la santidad en este contexto claramente significa diferencia como lo vamos a ver en otros textos del Pentateuco la santidad es diferencia es decir no quieras parecerte a los otros yo te he elegido acuérdate como el texto de llamado de Abraham tiene cuatro cosas es salvación para Abraham lo salva de la idolatría es elección para Abraham el señor lo llama para que tenga alianza con él es bendición para Abraham yo te bendeciré te daré una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y es misión para Abraham porque a través de ese llamado el señor está convirtiendo a Abraham en bendición para todos los pueblos como también dice ese texto entonces estas cuatro condiciones se cumplirán y es muy hermoso muy hermoso que nosotros aprendamos a mirar nuestra vocación de esa manera que es mi vocación mi vocación sacerdotal que es mi vocación sacerdotal es al mismo tiempo mi salvación o sea el señor me llamó porque quiere salvarme quiere salvarme de idolatrías quiere salvarme de pecados quiere salvarme de equivocaciones el señor me llamó porque me eligió no fueron ustedes los que me eligieron a mí fui yo quien los elegía a ustedes el señor me salvó el señor me llamó porque quiere bendecirme porque quiere darme de sí mismo y quiere darme de sus bienes y el señor me llamó porque quiere enviarme que bonito que hermoso que un sacerdote pueda ver su vocación en esas cuatro claves mi vocación es mi salvación mi vocación es mi elección mi vocación es mi bendición y mi vocación es mi misión esas son las cuatro características de Abraham y esas se cumplen también en cada uno de nosotros entonces lo que trae de nuevo el libro Levítico es la idea de que nosotros escogidos por Dios no tenemos que vivir bajo la presión de ser como los demás mire la advertencia de Moisés esto está en Deuteronomio capítulo 18 versículos del 9 al 12 el texto se sitúa cuando ya el pueblo de Dios va llegando va llegando a la tierra prometida Moisés hace la siguiente advertencia solemne cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios no imites las costumbres abominables de esas naciones no quieras parecerte a los demás no imites no tienes que parecerte tú estás llamado a ser distinto yo estaré contigo pero sigamos leyendo no imites las costumbres abominables de esas naciones nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar adivinación ni brujería ni hechicería ni hacer conjuros ni servir de médium ni consultar a los muertos ah pero todo el mundo lo hace esto es parte de esta cultura esto es parte no la advertencia de Moisés es clara y estamos hablando del antiguo testamento que allá sucede que allá se hace si ellos lo hacen claro que lo hacen tú no arriesgate a ser distinto arriesgate a ser distinto y ese ser distinto no de cualquier manera no por capricho no por locura no por irracionalidad ese ser distinto es ser distinto según Dios ser distinto según Dios tiene un nombre más cortico santidad es lo que pide el libro Levítico entonces que es lo que practican esas naciones a donde van a llegar los israelitas que practican sacrificios humanos que más practican adivinación hechicería brujería conjuros consulta de muertos espiritismo todo eso lo practican entonces fíjate que ahí está nuestro lema nosotros somos parte de una cultura pero no somos cómplices de esa cultura hay muchas cosas buenas que podemos encontrar en cada lugar donde vayamos pero nosotros no tenemos que ser cómplices de eso hay cosas valiosas hay cosas que no lo son cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones eso es Deuteronomio capítulo 18 los versículos del 9 al 12 entonces queda claro que ya desde el antiguo testamento la idea de elección supone una idea de separación y una capacidad de ser distinto una capacidad de ser la alternativa una capacidad de ser aquel al que la gente puede mirar y puede decir hay otro modo de ser guajiro hay otro modo de ser humano hay otro modo de ser católico yo le escuché un testimonio muy bonito a Monseñor Cipriani el Cardenal Arzobispo de Lima un testimonio vocacional y él contaba que él estudiaba en un colegio con unos religiosos y dice y yo veía que eran inteligentes alegres buenos atletas y por allá como en cuarto o quinto lugar señaló piadosos lo primero que le llamó la atención como joven no fue tanto la religión lo primero que le llamó la atención es que veía a esos religiosos a esa comunidad dice los veía alegres atletas fuertes fraternos o sea eso es lo primero que llama la atención a la gente claro siempre habrá algunos a los que la religión como que les atraiga desde el principio pero lo primero que la gente necesita ver en nosotros es un comportamiento excepcional es decir una persona que es diferente el Cardenal Cipriani contando su historia decía dentro de lo que yo veía en mi mundo yo no veía gente que fuera así que fuera al mismo tiempo inteligente alegre sana fraterna buenos estudiantes hombre eso me llamaba la atención y yo quise acercarme y quise aprender a jugar con ellos él empezó haciendo deporte así empezó su promoción vocacional entonces realmente esto tiene mucha actualidad de lo que se trata es de que nosotros podamos convertirnos como después dirá el Evangelio en esa ciudad alta que está en una montaña como un punto de referencia dice Jesús que la gente vea las buenas obras de ustedes que la gente vea que ustedes son distintos porque el pecado mis hermanos el pecado no sabe sino fotocopiarse pecado es la repetición de la repetidera el pecado es todo roba mire el de la farmacia roba el de la ferretería empaca menos clavos de lo que dice la caja el de la leche le echa agua la leche la bautiza todos los días el del ganado vende ganado viejo como si fuera bueno el cura el cura engaña el cura roba el cura es uno más eso es muy triste eso es muy triste la idea es que no solo nosotros sino la gente que tengamos cerca podamos ser esa lámpara no se enciende una lámpara para ocultarla que nosotros seamos esa lámpara y eso es lo que le dice Moisés aquí al pueblo ustedes no sean como los demás ustedes tienen que hacer una referencia algo que la gente diga oiga ese modelo está diferente ese yo no lo conocía mire estas palabras que son muy conocidas del ayudante de Moisés el muy conocido y famoso Josué Josué fue el encargado de guiar al pueblo liderazgo palabra clave del día de hoy Josué fue el encargado de guiar al pueblo ya en la entrada en la tierra prometida antes de cruzar el río Jordán que fue como el punto que fue como la puerta decisiva antes de cruzar el río Jordán entonces encontramos este famoso texto Josué 24 15 Josué 24 15 contiene esa frase que todos la hemos oído y la habremos citado si no os parece bien servir al Señor dice Josué si no os parece bien servir al Señor escoged hoy a quien habéis de servir yo como quisiera que en mi Colombia del alma y en tantos otros sitios pero aquí en mi país caramba yo como quisiera que en mi Colombia del alma se levantaran muchas no una muchas voces con este tipo de lenguaje con este tipo de lenguaje si ustedes dicen que es difícil servir a Dios si ustedes dicen que es difícil cumplir los mandamientos digan de una vez a quien van a servir van a servir y sigue el texto escoged hoy a quien habéis de servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis a ver ustedes a quien van a servir ustedes van a servir a los ídolos antiguos al culto a los muertos a las tradiciones idolátricas o ustedes van a servir al yoga o van a servir a la nueva era o van a servir a la angeliología de la nueva era porque hay recto culto a los santos ángeles eso está fuera de duda pero ustedes saben que estos ángeles de la nueva era son son en realidad un desastre un engaño un timo entonces que hermoso que se pudieran levantar muchas voces en nuestro país que hermoso que nuestra guajira en concreto se pudieran alzar estas voces bueno a quien vamos a servir finalmente vamos a servir al dios del peculado al dios del nepotismo vamos a servir al dios del soborno a cual dios vamos a servir y que hermoso que nuestras voces cada vez con mayor autoridad y cada vez con mayor independencia puedan decir nosotros seremos fieles al señor eso fue lo que dijo josué escoged hoy a quien habéis de servir si a los dioses antiguos si a los dioses nuevos yo y mi casa josué 24 15 yo y mi casa serviremos al señor que hermosura eso esa es la belleza ese es el nuevo liderazgo ese es el nuevo liderazgo y eso es lo hermoso que ustedes sean mis hermanos cada uno según su propio estilo y temperamento pero que ustedes puedan ser ese punto de referencia que la gente pueda decir aquí hay un ambiente distinto en la casa cural se respira algo distinto en el grupo parroquial se siente algo distinto en las actividades que se hacen aquí en esta semana santa viví algo distinto caramba que podamos ofrecer algo distinto distinto que la gente pueda encontrar esto es distinto este no es el recocinado del mismo potaje de la misma mentira del mismo pecado que llevamos comiendo en esta región hace no se cuantos siglos esto es distinto eso es lo que significa eso es lo que nos da el nuevo el antiguo testamento no hemos llegado al nuevo mire el argumento de los israelitas cuando piden un rey ese pasaje es precioso así en un tiempito que tenga que tal que usted le de una lectura primer libro de samuel capítulo 8 ahí está el recorrido completo a la historia del rey cuando empezaron a pedir un rey mire esto cuando le dijeron que querían tener un rey samuel se disgustó entonces se puso a orar al señor pero el señor le dijo hazle caso al pueblo en todo lo que te diga en realidad no te han rechazado a ti sino a mi pues no quieren que yo reine sobre ellos hasta ahí uno no entiende nada yo por lo menos no entiendo nada yo no sé cual es el problema pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver cual fue la razón que de verdad tuvieron los israelitas para pedir el rey sigamos leyendo te están tratando del mismo modo que me han tratado a mi desde el día en que los saque de Egipto hasta hoy me han abandonado para servir a otros dioses así que hazles caso pero adviérteles claramente como va a ser el rey que va a gobernarlos samuel comunicó entonces el mensaje del señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó y ahí viene un texto un poquito largo que no voy a leer donde dice todos los abusos que va a cometer el rey mire el rey de ustedes les va a recargar con impuestos va a recoger los mejores varones para el ejército las muchachas más bellas para servicio de su casa el rey va a ser finalmente un egoísta eso es lo que viene a decir samuel después de eso el pueblo oiga esto el pueblo sin embargo no le hizo caso a samuel sino que protestó de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne así seremos aquí está la clave aquí está la clave del texto primer libro de samuel versículo capítulo 8 pero el versículo preciso no lo tengo usted que está siguiendo ahí me ayuda a buscar el versículo hermano usted me ayuda el versículo es este queremos un rey que nos gobierne así seremos como las otras naciones con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra que versículo es ese hermano el 19 primer libro de samuel capítulo 8 versículo 19 ahí está la explicación del pecado cual es el pecado de los israelitas nosotros queremos ser como los demás queremos tener un rey que nos gobierne o sea que nosotros queremos ver ver queremos ver quien es el que va adelante de nosotros no queremos un rey que no se vea no queremos un dios que no se ve queremos ver y porque queremos ver porque queremos saber con quien estamos acuérdate que la clave de todo peregrinación de toda peregrinación espiritual es no me voy a obsesionar con a donde sino me voy a centrar en con quien entonces los israelitas quieren estar seguros de con quien van con quien con quien están después de oír lo que el pueblo quería samuel se lo comunicó al señor hazles caso respondió el señor dales un rey dales un rey entonces samuel les dijo a los israelitas regresense a su casa y les dio un rey y ese primer rey fue saúl y ustedes recuerdan luego saúl lo que hizo y sus desobediencias y etcétera de hecho la historia de los reyes de juda y de israel es una historia vergonzosa es una historia deprimente porque es una historia de ver como se cumple lo que dijo samuel el rey empieza a vivir para para sí mismo a trabajar para sí mismo bueno veamos un texto más y con eso cerramos esta primera predicación sobre el tema del antiguo testamento el antiguo testamento nos está dejando algo muy claro y es que es muy peligroso eso de querer ser como los demás pueblos y es muy peligroso el buscar uno construir su paraíso y estar a gusto y sobre todo es muy peligroso dejar de ser peregrinos porque dejamos de escuchar la voz del señor bueno entonces nos vamos a Ezequiel en este caso va a ser Ezequiel capítulo número 3 versículos del 16 al 21 esto es muy hermoso porque tiene una aplicación muy directa a nuestra propia vocación hermanos este gran papa Gregorio San Gregorio Magno este papa escribió una obra que es la regla pastoral conocida como la regla pastoral y la gran inspiración con la que empieza Gregorio Magno su regla pastoral es este texto de Ezequiel al cabo de los siete días el señor se dirigió a mi y me dijo a ti hombre yo te he puesto de sentinela de la casa de Israel otra traducción es Atalaya te he puesto de sentinela para el pueblo de Israel es interesante ver en que consiste la labor del sentinela porque hay tres elementos en la vida y en la tarea del sentinela primero es una persona que está en lo alto tiene que estar en lo alto de hecho tiene que estar en lo más alto del cuartel o del castillo o del baluarte o de la ciudad porque el sentinela tiene que estar en lo más alto porque solo desde lo más alto puede ver todos los peligros que puedan llegar a la ciudad de la cuartel castillo o lo que sea si está en un lugar bajo le pueden caer desde los tejados tiene que estar en un lugar alto entonces la primera característica del sentinela es que está en un lugar alto segundo el sentinela es aquel que tiene que permanecer despierto cuando la mayor parte de la gente duerme evidentemente el enemigo intentará atacar la ciudad sobre todo cuando la gente está distraída despreocupada o dormida en tales circunstancias el atalaya el sentinela tiene que estar despierto entonces el sentinela está en un lugar alto y el sentinela está despierto cuando todos duermen él se da cuenta él ve lo que nadie ha visto todavía y lo ve desde lejos desde lejos ve un peligro desde lejos ve un ataque en tercer lugar el sentinela necesita una voz vigorosa porque es la única manera de dar la alarma es la única manera de llamar a la acción y a la defensa a todo el pueblo cuando las circunstancias sean realmente difíciles ese es el momento de llamar entonces está en lo alto está despierto y tiene una gran voz inspirándome en las palabras de San Gregorio Magno yo creo que esa es una bella descripción de un sacerdote el sacerdote está en lo alto está en lo alto si lo quieres ver desde el punto de vista de la virtud porque es una referencia de humanidad porque es una persona digna de conocer porque porque dan ganas de ser como él esa es la mejor promoción vocacional lo más interesante de la promoción vocacional no son las estrategias de marketing el verdadero marketing el verdadero el marketing verdaderamente eficaz en la iglesia católica se llama santidad ganas ganas que siente la gente de ser como tú de imitar lo que tú haces porque les parece notable y distinto entonces el sacerdote está en lo alto porque su vida es virtuosa el sacerdote está en lo alto porque se ha hecho amigo del altísimo que es el señor entonces el sacerdote tiene que ser una persona de oración tal vez usted diga pero es que a mí eso me cansa yo le he perdido la práctica yo no le encuentro gusto pero es que acuérdese que la oración es en primer lugar dejarse llevar por la seducción del señor por eso hay un canto carismático que a mí me gusta tanto que dice enamórame de ti pidiéndole al señor eso mire muchos de nosotros hemos llevado una vida mediocre una vida fría una vida sin oración una vida prácticamente de ateos que celebran misa pero pero usted le puede decir al señor y se lo puede decir hoy enamórame de ti dame el amor que no tengo yo no le encuentro gusto no le encuentro alegría no le encuentro sentido me cansa eso yo me siento delante de esa caja no sé qué decir esa caja es el sagrario que tristeza yo no sé ni qué decir ahí pero usted puede decir por lo menos esa expresión usted puede decir enamórame de ti señor usted puede utilizar recursos de internet modestamente yo he tratado de servir a mis hermanos sacerdotes desde hace cerca de 20 años esa página mía de internet ya tiene unos 20 años y nació para servirlos a ustedes últimamente desde hace un poco más de un año yo publico ahí todas las oraciones bueno todas las oraciones no publico laudes vísperas completas y la lectura propia del oficio del oficio de lecturas ¿por qué? porque con este asunto de los viajes y los cambios de horario y todo eso yo me di cuenta que es muy difícil rezar uno solo eso es muy difícil es muy complicado uno se vuelve mediocre uno va decayendo entonces me sirve a mí mismo y veo que le ha servido a otras personas eso de poner las oraciones en audio entonces si usted entra a mi página web ahí se la pongo nuevamente a sus órdenes fraynelson.com usted se da cuenta que ahí están las oraciones todas por lo menos la mañana la tarde y la noche que uno no se quede sin oración entonces si usted siente que usted está así muy decaído en la oración hombre válgase de alguna cosita de internet si quiere use mi página o lo que usted quiera entre ahí ponga laudes usted no fue capaz de rezar no le da el cuerpo no le da el fervor no le da pero no se quede así sacerdote de Dios no se quede así entonces vienes el sentinela tiene que estar en lo alto en lo alto que es tiene que ser virtuoso y tiene que buscar al altísimo como Moisés el sentinela tiene que estar despierto fíjese lo que decíamos en la homilía de ayer nosotros como iglesia nosotros como presbiterio como sacerdotes tenemos que estar despiertos tenemos que ver lo que ya viene lo que ya está llegando es que los enemigos de la infancia no son solamente los que dejan morir de hambre a los niños los enemigos de la infancia son los que quieren corromper de aquí en adelante a miles y miles de niñas y de niños guajiros eso ya uno tiene que tenerlo claro y tenemos que unir fuerzas y tenemos que dejar atrás discusiones estériles y decir bueno que hubo como vamos a ayudar todos en este tema eso es ver que el enemigo ya viene entonces usted no puede dedicarse únicamente a sus negocios a sus cosas a sus tres cuatro piñas o papas o arepas usted no puede dedicarse a sus tres o cuatro terneros o cabras mientras viene el enemigo que va a arrasar al pueblo de Dios usted tiene que estar despierto porque usted es sentinela y usted ve aquí viene algo terrible tiene que estar despierto la gente está dormida la gente no se da cuenta la gente se dedica a ver telenovelas la gente se dedica a oír a oír su música incluyendo eso que llaman música reggaetón entonces la gente se dedica a eso están entretenidos están drogados están dopados porque los poderes de este mundo precisamente quieren que la gente esté dopada por eso la gente está dopada la gente está distraída la gente está dormida usted es el sentinela usted tiene que ser distinto usted tiene que estar despierto y usted tiene que tener una gran voz una gran voz o sea que revise como está el equipo de sonido de su parroquia tiene que tener una gran voz usted tiene que llegar a través de los distintos caminos las distintas redes ya hablábamos en este tema de la afectividad hablábamos de los peligros de las redes sociales pero las redes sociales se pueden utilizar bien también se puede llegar también a miles de personas pero úselas bien úselas bien usted tiene no sé cuántos amigos en whatsapp haga un grupo de whatsapp y empiece a transmitir cosas buenas textos buenos enlaces buenos predicaciones buenas cosas que inspiren cosas que ayuden esas son maneras de tener una gran voz bueno nos damos cuenta lo que significa la redención de la cultura desde el punto de vista del antiguo testamento en síntesis que es partícipes pero no cómplices conocemos nuestra cultura valoramos elementos culturales interesantes nos sentimos orgullosos de lo que somos pero no canonizamos nuestra cultura nos damos cuenta que hay muchas cosas que requieren una visión crítica una perspectiva crítica y como nos damos cuenta de eso entonces pues obramos en consecuencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que se nos damos cuenta y al Espíritu Santo por lo que nos damos cuenta